Teatro en miniatura En el Museo Histórico Municipal Brigadier General Juan Martín de Poirredón se presenta una obra de teatro en miniatura para que los chicos, en familia, descubran en cada escena la inolvidable historia de la familia Poirredón y la vida en la chacra del Bosque Alegre. El espectáculo es gratuito y se realiza todos los domingos desde las 16 con capacidad limitada. Las entradas deberán retirarse una hora antes del inicio en la histórica casona de River Indarte 48 en San Isidro. Y para más informes hay que comunicarse al 4512-3131 y confirmar el teléfono. 140 años Con una gran concurrencia, la Escuela Nº 3 Carlos Bernet, ubicada en Avenida del Libertador 17592 en Bécar, celebró su 140 aniversario. La ceremonia, que contó con la presencia del intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Poce, se realizó en el Salón de Actos de la Escuela, que desbordó de gente entre alumnos, padres, docentes y ex-alumnos. Durante el encuentro, distintos docentes pronunciaron discursos, se reconoció alumnos destacados, y se interpretaron números artísticos por parte de los estudiantes. Toneladas de escombros La Municipalidad de San Isidro, a través de sus Secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, continúa el retiro de escombros de la vía pública, producto, en su mayoría, de la rotura de Texas por el granizo caído el pasado 18 de abril, y que afectó fundamentalmente a sectores de Martínez, Acazuzo, Bulón y Villa Adelina. De acuerdo al último registro, se había retirado más de 16.000 metros cúbicos, es decir, unas 16.150 toneladas de escombros. Las tareas se vienen cumpliendo hasta ahora entre las 8 y las 18, con 6 palas cargadoras, 10 camiones y bolquetes. Periódico Vínculos El intendente de San Isidro, Dr. Gustavo Pose, participó de la ceremonia de presentación del periódico Vínculos, que edita el equipo de prevención del abuso y del maltrato en menores, junto a Sembrar Valores Asociación Civil. El acto tuvo lugar en el Centro Cívico y Cultural Bécar, ubicado en Avenida Centenario 1891, y contó con la presencia de la titular de EPAM, la doctora Martina Antonini, y la integrante de la asociación civil Sembrar Valores, María Laura Trost. La publicación se distribuirá en distintos establecimientos educativos del partido, con el objetivo de crear conciencia e intentar invertir situaciones de violencia.